What would you do if I sank out of tune? Would you stand up and woke out on? Cuenta la historia del taco de billar Esa no está tan... Tan acá, güey Fui un día con mis compas de la prepa Fuimos un billar Para esto, güey, yo siempre he sido bien malo, güey La verdad, no soy bueno en el billar Pero tampoco estoy tan tirado a la basura, güey Pero digamos que Entre mis compas, compas Era de los más malos Pero entre los güeyes De la prepa, no Entre los de la prepa, sí, como que tenía juego Y de hecho, me gustaba ir a ese billar Porque tenían un arcade de Tetris Y el güey siempre le jugaba Apuestas al güey del billar De que superaba su récord Y me daba cheves gratis Entonces estaba chingón Ir a ese lugar Y platicaba mucho con ese güey Y fui una vez Y haz de cuenta Que dejé mi credencial de lector Porque tenías que Dejar la credencial de lector Para que te dieran las bolas Las bolas del billar Y pues ya dejé mi credencial Y te toman el tiempo Y ya pues pagas al final Y total, para no hacerte el cuento largo Uno de los güeyes Que se llamaba Alfredo Se pasó de verga el vato Porque agarró la bola 8 Y se la quería robar Yo fui al baño Y venía de regreso Y clásica Que regresas Y ya estaban las bolas ahí Y pues como era mi credencial Revisé Y dije Eh güey Que pedo Le falta una bola Le dije Sáquenla No sean putos No que no se que Que quien sabe Que habrá pasado Y el vato se agüito Porque pues como yo Lo cotorreaba Se agüito Y dije Bueno hijos de las chingadas Les voy a tener que revisar Las mochilas Y no que no se que Y un güey que se llamaba Pablo Me dijo No pinche güey Que no se que Y hace cuenta que Le puse la cara La mano en la cara Y lo aventé Le dije Vete a la verga pendejo Y pegó contra unos palos Güey Y se cayeron los palos Y en eso Otro güey me Me dijo Pinche vato No te pases de verga El güey que se llamaba Alfredo Este Y no se que Y escuché que de su bolsa Porque usábamos En ese entonces Unos pantalones Que eran Eh Como se llaman Eran unos panchadidas Que los traemos Más o menos Como a media nalga Y pegó la bola Haz de cuenta En una de las tantas Y la escuché Y le dije No te pases de verga pendejo Saca esa bola Y no se que Y este güey Para esto Le estaba hablando A la policía güey Entonces agarré Uno de los De los pinches tacos Que se había caído güey Este Y le pegué en la pata Al güey Y el güey Haz de cuenta Que se volteó Y cuando se volteó El otro güey Se estaba parando Y no se que me estaba diciendo güey Y total Que yo pensé Que me iba a pegar Con algo güey Y mientras Este Se estaba tocando Le pegué con el pinche taco Y le pegué con el pinche taco En la cara güey Y pues se rompió el taco güey Y el vato pues quedó en el suelo Llegó la policía Se hizo un pedo güey Para esto dije No mames Mi papá me va a matar güey Porque nos llevaron a A la nueve Que es una Bueno No sé que ustedes no lo saben Pero en Ensenada Hay una Como comandancia de policía Este Y nos llevaron para allá Y hace cuenta Que No Que le vamos a hablar A tu papá Que la chingada Que no mames Que hago Que hago Este Y me acordé Que un amigo mío Su tía Trabajaba ahí güey Era juez ahí Y dije Pues a ver si jala güey Ya pues este Pedí por ella Y no la conoces Si es mi tía Ah es tu tía Ah no Que no sé qué Y total Que hace cuenta Que se fue el güey Del billar también Y ya les platicó Cómo estuvo el pedo Este Y estos güeyes Que iban conmigo Los del pedo Pues hace cuenta Que tuvieron que pagar Setenta pesos güey Para poder salir güey Y tuvieron que pagar El taco que rompí yo Y el precio De la bola de De billar A pesar de que La bola de billar Si se quedó ahí Y ya pues hace cuenta Que pues me dejé de hablar Con esos batillos Por eso güey Y una vez en un party güey El vato me quiso pegar Este Hace cuenta Que estábamos pisteando Me quiso pegar acá La malagueña güey Y un amigo mío Le pegó un caguamazo En la cara güey Y pues no mames Se me prendió Y me le eché encima Y dos vergasos Fueron suficientes güey Pero Si estuvo heavy La del taco Y seguí contorniendo Al güey del billar Y de hecho Pues no hubo tanto pedo Porque me dijo No No es culpa tuya güey Este Pero Dejaste tu credencial Y así fue güey Ah Y no me devolvió La credencial güey La perdí Tuve que sacar Otra puta credencial Del lector güey Que de hecho Yo la había sacado Antes de mi cumpleaños Tuve mi credencial Todavía teniendo 17 Un pedo güey Pero así fue La historia del taco De billar güey Con esos pendejos güey A ver A ver A ver Voy a leer comentarios El magnate Y se pinche Vato agresivo Él es igual güey Igualito güey Él hace esas mamadas También pero No las cuenta Pero yo si se las puedo contar Dice Había un juego De pool Pornográfico Para Sega ¿No? Si Se llama Ay ¿Cómo se llama El juego porno? No me acuerdo ahorita Pero en un rato Les digo Eh Dice Que güey Dice Entonces El kunk Le dio un golpe De karate No No hubo golpes De karate Eh Dice Ni idea Ahora si no entiendo Nada del chat Güey Si Yo también Gitana Sobre todo Porque mi celda Favorito Se me olvidó Saludar a todos ¿Qué onda Cristian Rebolledo ¿Cómo estás hermano? ¿Qué cuentas carnal? Dice A mí me gustaría Hacer streaming De Jugar todos los juegos De celda Para el canal Pero eres bien malo Güey Y el que debería ser Ese soy yo Que soy el El chingón En celda Una computadora No podrán meterle Cartuchos Y soplarlos Antes de ponerlos Eso es bien cierto Y le Le quita el encanto A esa madre Y seguí hablando De esos chicos ¿Cuál es su juego De celda favorito? Y tú también ¿Cuál sería tu juego De celda favorito? Mi juego de celda favorito Se llama Aliento salvaje Breath of the Wild El último celda Es el más chingón De todos La verdad Aunque le duela A la banda Dice Pepe, pepe, pepe Que el kung dijo Vergasos Así es ¿no? Ja Dicen por acá Peleonero El Kung, un poco nada más Un directo de A Link to the Past Fíjate que si lo iba a hacer, de hecho hoy pensaba Jugar A Link to the Past, pero luego me Acordé que lo quiero hacer en cápsulas Por lo largo que es, voy a hacer videos De un calabozo, de cada video Un calabozo, y va a ser Pues más fácil, ¿no? Para Aventarlo al canal Dice Dice Gitana, Pedro Picasso Así que puedo soplar cartuchos Hijos de su madre, tal vez no es tan tarde Cabrón, y ya empezaron Esa tradición de soplarlos Y pues bueno A nadie le importó la historia del villar ¿Para qué me pidieron que la contara, güey? Pero bueno, ¿qué les puedo decir? Ya en próximas ocasiones Creo que nada más me voy a quedar comiendo Y dejándolos a ustedes en el chat Va a ser más divertido Dice Dicen por acá ¿Puedes poner cara de enojado? Esto amerita un meme Lo interesante fueron los vergasos en tu historia No es una historia muy buena Lo dije desde el principio Dice por acá Mi juego favorito es The Last of Us ¿Qué pedo, güey? ¿Qué pedo, güey? Pues es video de calabozos Así como lo hicieron Lo hiciste en el primer Zelda Muy buen video Sí, esos de Zelda me gustaron mucho Y esa era la idea De hecho la idea era hacerlos En cuanto me acabé el Zelda Uno Hacerlos de Los de esa madre Pero No me dio tiempo Entonces ya no los pude hacer Dicen por acá Yo jugué a Lunar Pool Cuando tenía entre 6 y 8 años Me pasé poco de niveles Era un niño inteligente Es muy buen juego Lunar Pool De hecho yo creo que es el mejor juego de billar Que hay para Nintendo Y el otro juego que hay para Nintendo Que es muy bueno Ah Es el porno Ya me acordé como se llama Se llama Side Pocket Ese es el juego de billar porno Dice Muy bien Que inteligente Que pedo No empiezas todavía Estamos En horario familiar Kung Ahora Vergazos Le vas a recrear En el Def Jam Así es Vamos a recrear eso Porque puedes pegar Con el taco de pool Y sabes que es lo peor No tengo ni puta idea Cuanto cuesta un taco de billar Hace un tiempo Hace unos años Estaba investigando Porque le iba a regalar Uno al magnate Le iba a regalar un taco Con su nombre La chingada Pero le pregunté al wey Oye wey Si te gusta el video La chingada Estamos platicando Y me dijo Nah wey Pues yo ni juego Y la chingada Y dije Ah Que bueno Ya ni Ni para que este Gastar esfuerzo wey Ni para que Dice Mi juego favorito Mi juego favorito de Zelda Es el Ocarina of Time Uy que novedad wey Que original wey Que original La Ocarina del Tiempo Mi primer juego fue God of War God of War es buen juego Tengo 22 No he dicho nada Si no me equivoco 80 dólares No tengo idea El magnate Te perdiste un lindo regalo Pues no Porque si no lo usa Mira te voy a dar un ejemplo Para que vean como Quema el magnate Al wey le gusta cocinar Un chingo wey Cocina bien Le gusta la cocinada A mi también me late Entonces Le regale un cuchillo Santoku Un cuchillo japonés Pero un buen cuchillo De los que hacen las familias Que hacían katanas antes Entonces es un cuchillo De acero japonés Muy verga wey Se lo regale Se lo llevo el wey A la casa A su casa de Vallarta Y ahí lo abandonó wey Y ahí está el pinche cuchillo Wey Valiendo verga wey Le valió verga wey Y fue un regalazo wey Así que me el magnate Entonces que bueno Que no le compré El taco de billar El Zelda Oracle of Ages Que te pareció Kung Son muy buenos juegos Tanto Ages Como Seasons Yo me atrevería a decir Que son los mejores Zeldas que hay Después De la Link to the Past Creo que son los mejores Además de que van con Esa misma línea de historia Pero Es más bueno El Seasons Que el Ages El Ages Es más Es diferente pues Son parecidos Muy parecidos Los dos juegos Pero uno es de más puzzles Y el otro es de más batalla Entonces son diferentes Pero yo creo que Es mejor el Seasons Que el Ages La verdad Mi primer juego Fue el Super Mario Bros 3 De memoria Me lo sé Pero jamás Me lo voy a olvidar Mi primer juego Fue el Tekken 3 Y desde ahí Me enamoré De la saga de Tekken Mi Zelda Favorito Es el Oracle of Seasons Es un gran juego wey Aunque Debo decir que Es un juego muy complicado Respecto a que La historia es muy rara Y el nivel de plática De inglés que te dan Es muy Distinto Si eres niño Te hace mierda Pero ya Más maduro Lo entiendes todo mucho mejor Dice Ja 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 Fua Que lindo Un cuchillo No y no sabes que cuchillo Precioso Mango de madera Trabajado a mano Hijo de puta Le valió verga Mi primer juego Fue el Super Mario Bros El primer juego Que jugué Fue el de patos Del NES El Duck Hunt Juegazo wey El magnate Dice El magnate Defendete Ja ja Decirle que Dejaste el cuchillo Para defender La casa De fantasmas No es un cabrón Le valió verga wey Esa es la realidad Mi Zelda favorita Es el Skyward Sword Se escribe así Pues si Si se escribe así No te preocupes Mi Zelda favorito Son los Oracle Me gustan Por eso De las estaciones Y el cambio De tiempo Verdadero Si esta bien chido Wey No tuve una consola Primera Pero mi hermano Me regalo El Play 2 La arregle 200 veces Y aun funciona Que chido Mi juego favorito Es el de los tanques Cuadrados Que jugamos De morros Como se llama Se llama Battle Tank Llevo puta Que divertidas Nos damos Con Battle Tank Buenísimo No es cierto No es Battle Tank Battle City Se llama Battle City El del tanque Que tiene una base Que si te la destruyen Pienes Juegazo Como le metimos A ese juego Magnate Cabrón Se siente mejor El cambio Entre 400 años A los 7 años De Ocarina Si Esta cabrón Mi primer juego Fue el Pong Y Atari Pues estas Ruco Ni siquiera Para mi Fue el primero Dice Troinado Debo confesar Que yo no he jugado Ningún Zelda Pues no hay pena En decirlo Pero si vas a empezar Yo te recomiendo Que lo hagas Con el Con el mejor De todos Con el de Super Nintendo Con el Alink Tu de paz De ahí te pases A la Ocarina Y de la Ocarina Al Aliento Salvaje A propósito Cabrones Vean mi video Sobre Breath of the Wild Sobre Aliento Salvaje Esta muy bonito Lo hice con mucho corazón Dicen por aca Gracias a los juegos Se me hace Faisilisimo el ingles Sobre todo De niños Mayormente A Link to the Past Lo pase A los 9 años Sin saber ingles No te creo La verdad Sin saber ingles Esta cabrón No escuché Lo del cuchillo De que se trata Magnate Esta es la bomba El Battle City También Battle City El Magnate En resumen No aprecias los regalos Si es Si es lo del cuchillo Santoku Lo dejé en mi casa De la playa Ahí sigue Porque me gusta Cocinar cuando voy Estas mentiroso Debería estar en tu casa No debería estar En la casa De la playa Pero a mí me voy a ver Que es cierto Dice Tengo 15 años Soy orgullo gamer Entonces como tu primer juego Fue Pong de Atari Esta cabrón Dice por acá Battle City Es bien chido Me gustaba hacer Mis escenarios Si eso está bien chido Te permitía que el primer escenario Lo hicieras con el creador De escenarios Y que lo pudieras jugar Estaba super choncho Eso Muy muy divertido Dice Dice Sin saber inglés Pero en chinga Con un diccionario Ah bueno Ahí está el truco Cabrón Eso si lo creo Fíjate No dudé De tus 9 años De lo que dudé Fue de que me dijeran No sabía nada de inglés Yo jamás he jugado Ocarina Pero quiero jugar La versión de 3DS Un amigo me dice Que está mejor Que el original Si Si está mejor Que el original Si Es que están arreglados Muchos bugs Que tenía el original El original Está lleno de bugs Dice Excusas de perdedora Gitana Sigue siendo Muy novata Que pedo Atari Era de mi padre Orale Dice El de La motito Como se llamaba Poneas rampas Y eso Se llama Excitebike O si lo jugaste En chino Exhibit of bike Pero generalmente Excitebike También puedes hacer Tus propias pistas Juegazo Retrojuego Muy muy bueno De buena generación Me regalaron Mi cumpleaños El Playstation 1 Allá aprendí a usar Los joysticks Con análogos Después El 2 Ahora el 3 Slim Y no sé Si comprarla 4 Playstation 4 Es una gran consola Yo si la recomiendo Y el One Es el que me decepcionó Si yo fuera a comprar Consola ahorita Eso es lo peor Creo que compraría El One X Antes de comprarme Un Play Pro A pesar de que Al Play 4 Le he sacado Más jugo Que al Xbox One No mames Retro Todavía tenía El Atari Dice El Ocarina of Time Es del Nintendo 64 Si En Nintendo 64 Hubo dos celdas El Ocarina of Time Y el que fue El Majors Mask Que es como Lo que les faltó Del Ocarina of Time Porque es un juego Muy cortito Y Que lo han vuelto De culto Porque la verdad No es tan bueno Pero la gente Lo ha vuelto de culto Dicen por acá Mi videojuego favorito De acción y aventura Es Shinobi De Playstation 2 Es dificilísimo Ese Shinobi El de la Que se ve la bufanda acá Y traes la espada Maldita Cabroncísimo Yajaste Pero está cabroncísimo Ese juego Y de peleas El Bloody Roar Y juego RPG Final Fantasy Yo jugaba Bloody Roar Me gustaba mucho Jugar con el tigre Con Long Muy chido Yo me cagaba de risa Cuando me caía De las motos Es que era muy divertido Ese juego Dice Compra Final Fantasy Cuando caminaba Hacia la moto Y reventaba De la risa Lo que era muy chistoso Es que Te caías de la moto Y cuando tu mono Iba hacia la moto Podías tirar A los demás A los demás competidores O sea Les pegaba El que estuvieras ahí De Storbo Era divertido Hola chicos Ya ven Y los Reitos Game M Si os gusta este video No olvides la manita de arriba Y suscribiros Como he hecho el amigo A Y suscribiros A cambio De ver nuevos videos Todos los días ¡Adiós! 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 ¡Gracias!